Fuimos, recibimos el aislamiento todos juntos ante un primer caso de COVID, después estando en aislamiento, yo soy el segundo caso positivo, y por ende las reincorporaciones fueron teniendo en cuenta cuando recibían las altas cada uno. A partir del 20 de septiembre se reabrió el centro de salud y el día 22 nos reincorporamos a plantel completo. Y bueno, pasamos creo que por todas las emociones, todo este tiempo igual habíamos estado conectados, hacíamos videollamada, íbamos viendo cómo íbamos a hacer esta vuelta, mucha expectativa, mucho temor, porque por supuesto hay dos que ya lo atravesamos, por suerte bien y sin internación y sin generar mayores complicaciones, pero tuvimos familias atrás que tuvieron que atravesar todo este proceso con nosotros y compañeros de trabajo que también quedaron aislados de sus familias, así que bueno, tratando de cuidarnos al máximo posible, ajustando los protocolos, porque todos los protocolos cuando nos ponemos a trabajar sobre ajustarlos a nuestro centro de salud, están hechos para centros de salud mucho más grandes, con mucho más espacio. Entonces acá nos encontramos con la dificultad que es bastante personal para las dimensiones del centro de salud. Entonces bueno, ajustando todo eso, porque no tenemos que compartir cierta cantidad de tiempo, aunque tengamos las medidas puestas. Y bueno, así que adaptando toda esa situación, pero bien, contentos de que estamos todos y que estamos todos bien. Bien, ¿están todos los profesionales? Sí, están todos ya reincorporados, está el odontólogo, la médica clínica, la obstetra, tres enfermeras, el personal de servicios generales, bueno, yo como trabajadora social, y tenemos un personal compartido de psicología que, bueno, sí, llegara a ocurrir en este momento, si bien estamos atendiendo solo lo que es urgente, si es necesario, la psicóloga la compartimos con el hospital. Bien, ¿qué se considera urgente en estos momentos? Bueno, a ver, en lo que es el servicio de odontología, se está atendiendo todo lo que es dolor, cara hinchada, traumatismo, o sea, cualquier situación que genere una molestia, que puede llegar a agravarse, ¿sí? El odontólogo lo revisa, si es necesario realizar la práctica, se realiza con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad, pero, digamos, no se hace la atención programada, que por ahí normalmente se venía haciendo, los bucodentales, lo que es los arreglos estéticos, o sea, todo eso queda suspendido por una cuestión de que es una de las prácticas más riesgosas. Y, bueno, en cuanto a lo médico, sí tratamos de atender todo lo que emerge para que la población no se traslade hasta el hospital. Todos los pacientes crónicos que retiran medicación o que tienen afecciones crónicas, diabetes, hipertensión, que venían siendo tratados, bueno, tratamos de optimizar que no se crucen con otros pacientes que a lo mejor tienen alguna otra dolencia o que aparecen con algún síntoma que sea sospechoso de COVID, como tenemos que ser un área que tiene que estar limpia de COVID, eso se traslada al hospital sí o sí para nosotros poder atender todo el resto y no saturar el servicio. Bien, ¿los horarios de atención son lo mismo? Sí, venimos trabajando los lunes y miércoles de 6 a 18 horas y el resto de la semana es solo hasta las 14. Ceci, teniendo en cuenta, bueno, que aquí se hacía vacunación toda, ¿cuáles cosas se dejaron de hacer después de esta situación por COVID? En cuanto a las prácticas de enfermería, vacunación, curación y los controles, prácticamente no se dejó de hacer ninguna, pero sí se trató de optimizar los días y el cuidado de las personas. Por ejemplo, todo lo que es vacuna por lo general son niñas, niños y embarazadas, que es persona que tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, esos servicios los prestamos cuando no está la médica, los horarios que no tenemos médico, entonces que el paciente no va a tener contacto con gente que venga con alguna otra dolencia y tratando de que la sala de espera no colapse. Por eso siempre le pedimos a cualquier persona que quiera asistir, que primero más vale se contacte por teléfono, entonces nosotros le decimos cuál es el horario adecuado, si en ese momento se puede hacer, si la enfermera está con varias personas para atender, para no colapsar el servicio. ¿Cómo es el protocolo para ingresar acá? Bueno, al ingreso tenemos en la administración, para hacer el control de la temperatura, el termómetro digital, cosa de no tener contacto con la persona. Bueno, el personal que lo atiende tiene que tener todas las medidas colocadas, o sea, tapa boca en correcto uso, más la máscara, y tenemos el vidrio templado que nos separa. Se toma la temperatura, se anotan todos los datos de la persona para poder, en caso de que nos llegara a pasar, nadie quiere que nos vuelva a pasar, pero ya nos pasó de que haya que contactar a los pacientes que asistieron en los días que el personal se cree podría haber estado contagiando. Si bien nosotros siempre tomamos las medidas para cuidarnos nosotros y cuidar a quienes asisten, se toma la dirección, el teléfono, y bueno, si estuvo viajando, si estuvo en contacto con alguien que viajó, hay personas que, por ejemplo, lo desconocen, siempre nos dicen, pero soy comerciante, entonces tengo contacto con mucha gente y no sé qué es lo que hace esa gente. Bueno, todas esas cosas las anotamos por las dudas, y bueno, el motivo de la consulta, por si hubiese que contactar a alguien. Por último, ¿qué deseas que le quieras dejar a la comunidad? Bueno, que se cuiden, que nos ayuden a cuidarlos. Trabajándonos pasó lo que nos pasó y es una situación muy fea, aun cuando no sos positivo, estar aislado de tus seres queridos es muy feo, que tengan que cerrar los comercios de tus contactos es muy feo. Y por ahí, si todos tomamos conciencia y hacemos lo que tenemos que hacer, el grupo al que hay que aislar, el grupo que se ve afectado siempre va a ser mucho más chico. Entonces eso, que nos ayuden a cuidarlos, estamos para lo que necesiten, pero necesitamos la colaboración de toda la comunidad.